Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Primero nos vamos a la explanada Hola gente, ¿cómo está? Buenas noches ¿Dónde está la gente que pedaleó esta noche en Lima? ¡Una huya! ¡Viva la bici! ¡Viva la bici! ¿Dónde está la gente que la está pasando chévere esta noche? ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Viva la bici! Empezamos con mi pana Luis ¿Dónde está la gente que vino del Barranco? Tenemos también por ahí a... Ok, tenemos también... Confirme si ya llegó Beto Ya tenemos por acá nuestro amigo Beto Si está por acá, confírenme A ver, ¿dónde están las demás banderolas? ¿Dónde van los níkes, por favor? ¿Dónde van los níkes? Están por acá Ok, acá ya están La gente de Viva Athletic ¿Dónde está? Hola muchachos, un gusto estar acá Beto me dijo ¡Vente para acá! Quiero que se enteró que ya estoy medio poquito pero caminando, así que... Es un gusto, la verdad es que estar en esta noche acá entre tantos hermanos ciclistas Miren ese escenario que tenemos, miren a su derecha Miren el... El APU de la ciudad de Lima, el más cercano que tenemos, Beto Para toda la comunidad ciclista Pero eso se trata De que podamos siempre hacer de la vida una oportunidad para la bici Nada gente, un gusto estar acá y nada, a divertirse Nada, lo que vieron todos los níkes Acabamos que era el tratado de los níkes, entre que esto no era la bici 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 Al jefe Aquí está, entre, nos acompañó la paga vida Serpar, les da la bienvenida Gracias Bueno Y quiero saber si ya tenemos el ticket todos para rápidamente empezar a sortear y calentar esto No, miro No No y 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